Es difícil llegar a la escuela y saber que hay niños desmayándose porque no han comido, saber que hay niños que no van a la escuela porque no tienen que comer. Que hoy el sector educativo en Venezuela está totalmente abandonado y ese abandono ha generado la cifra de deserción escolar. La deserción escolar es el fenómeno que implica cualquier estudiante rompe definitivamente su relación con la escuela y se aleja irremediablemente del aula. Van abandonando el ciclo educativo en el cual se espera que cualquier persona a lo largo de la vida pueda cumplir para lograr sus metas personales. El Estado tiene la responsabilidad fundamental de garantizar que haya unos servicios básicos que permitan que los estudiantes puedan acudir a su colegio en condiciones mínimas de bienestar. Deserrebataron su educación, su futuro y nadie hizo nada. Buscan justicia y algo que jamás les será devuelto, las puertas del conocimiento. Esta es su historia. Se siente tristeza, como un duelo en el corazón. Soy maestra de preescolar, yo los agarro a ellos cuando tienen tres años y medio y verlos en las calles, verlos pidiendo comida, verlos pidiendo ropa, pidiendo dinero para comer, es fuerte, pues muy doloroso. Se ha levantado información según lo cual cerca de un millón, más de un millón cien mil personas entre los tres y los diecisiete años están asistiendo de forma irregular a la escuela. Las razones son muy variadas. Pueden ser internas de la escuela porque no hay aceptación por alguna determinada condición, circunstancia que viva. Pueden ser factores sociales, porque le cuesta ir a la escuela, porque no hay posibilidades de transporte, porque no tiene dinero, porque no tiene la energía, porque no se está alimentando de manera adecuada, porque siente que la escuela no es significativa y se pregunta, ¿para qué voy a estudiar si no tengo posibilidades, oportunidades para yo poder tener un oficio, una profesión? Todo eso se suma y hace que él abandone la escuela o que la escuela lo expulse porque no le da las posibilidades y las oportunidades para realizar sus proyectos, sus sueños, sus expectativas. Tenemos ciertamente un factor interno propio de la educación que tiene que ver con programas, programas, modelos de educación del siglo pasado, academicistas, enciclopedistas, que no están acordes, que no le dan respuestas a las necesidades que tienen los niños hoy y más en una sociedad como la venezolana que está sumida en una emergencia humanitaria compleja. El maestro se ha reinventado. Por ejemplo, una persona que vende café en la calle gana más que un docente. Una persona que vende torta. Cualquier oficio que se haga en este país, pues deben un salario mejor que el de los docentes. Y esto ha permitido, por supuesto, que los docentes se vayan y renuncien a este trabajo de la educación. Esto ha permitido que verdaderamente los docentes deserten. Además de eso, el acoso laboral terrible que se vive en las instituciones públicas por parte de directores, que son personas que son nombradas políticamente, no tienen las competencias para ocupar los cargos de directores y bueno, por supuesto, no están preparados a nivel gerencial, educativo, para sostener una institución y así mismo para llevar al personal docente a que verdaderamente se haga el trabajo pedagógico que es para lo que nosotros estudiamos. Evidentemente, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad fundamental en la rectoría de todo el sistema, en todos los niveles de gobierno nacional, estadal, municipal y es el Ministerio de Educación, desde sus propias omisiones, desde lo que no ha hecho, desde lo que no se le ha dado prioridad, el que está incumpliendo y violando, contribuyendo a violar los derechos a la educación de niños y adolescentes en Venezuela. Incluso un caso de una institución en Catia, una institución privada, donde una pared se cayó y mató a un docente. Legalmente, aquí se violan todas las leyes. La ley orgánica de educación es violada todos los días del mundo. Hay muchos docentes que estando en servicio, o sea, prestando sus labores docentes, les suspenden el salario. Entonces tú me dirás, o sea, esa parte educativa está siendo mil por ciento violada. Bueno, a los niños que desertan se les reduce las posibilidades de a futuro encontrar un empleo que les ofrezca alternativas de tener posibilidad de estar mejor remunerados. El caso que más me impactó fue un niño que tuve desde preescolar hasta primer grado en la escuela Tulio Fueras Cordero. Me impactó mucho porque lo vi pidiendo en las camionetas. No pidiendo, robó en las camionetas. Y no me robó porque me dijo, maestra, no me dé nada. Me pidió, no digas nada. Hay una relación directa entre la situación económica y la educación. El programa de alimentación PAE es el programa que va dirigido a todas las escuelas nacionales que se encuentran ubicadas en todo el país. En Caracas no está funcionando. Si no está funcionando en Caracas, por supuesto que en el interior del país, muchísimos menos. Este programa no está llegando a las instituciones educativas. Y lo que llega no alimenta. Porque, por ejemplo, una caradota sola no alimenta. Un arroz solo no alimenta. La proteína se está perdiendo porque el gobierno nacional no cumple con este programa de alimentación que además está establecido en nuestra ley orgánica. Es difícil llegar a la escuela y saber que hay niños desmayándose porque no han comido. Saber que hay niños que no van a la escuela porque no tienen que comer. O porque su mamá no tiene jabón para lavarle la ropa. La malnutrición infantil, por supuesto que tiene efectos negativos desde el punto de vista cognitivo y puede afectar el desempeño escolar, académico de un niño, de un joven que esté expuesto a malas condiciones alimenticias. Una persona, un niño, un joven, un estudiante que esté mal alimentado no puede prestar atención, bien sea por la fatiga, la anemia que esto le puede producir. Y si el proceso de atención está interferido, de ahí en adelante todas las funciones necesarias para el aprendizaje también se ven afectadas. Un punto que es medular en este tema de la prevención de la deserción escolar es despertar en el estudiante el deseo, el compromiso de formarse y que él pueda superar toda clase de obstáculos en la medida de sus posibilidades. La deserción escolar significa el fracaso de la escuela y de la sociedad. No podemos delegar las responsabilidades en otros. Tenemos que, en la medida de lo posible, asumir con convicción el futuro depende de nosotros. La deserción escolar significa el futuro depende de nosotros. La deserción escolar significa el futuro depende de nosotros. La deserción escolar significa el futuro depende de nosotros.